Pepe Toño o Antonio Mi, como le quieran llamar, me preocupa lo que está haciendo con mi nombre, que sigue manchando y que automáticamente sigue una persecución por parte de ellos. Porque en pantalla, en televisión, está diciendo que soy una secuestradora y asesina. Eso me pone en un alto riesgo, alto riesgo que siempre he tenido, porque cualquiera de los grupos delincuenciales me va a querer matar. Y si a mí algo me pasa, es la responsabilidad de ellos que están haciendo público algo que no les consta y que no tienen pruebas. Y que yo sí tengo pruebas de lo que hablo. Que soy inocente y que en dado caso cuestionen a su sistema de justicia del cual tanto defienden. Porque no soy prófuga de la justicia. Salí en libertad porque tengo una orden de un juez que así lo determinó. No soy prófuga. Entonces, para que él me llame en pantalla, asesina, que lo demuestre. Y si no, que se retracte. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.